¡Uy! De Madrid han venido De Madrid han venido Dos mil pintores Marca que Dios estuve cuando yo Te llamo como a tu la tuve Para pintar un origen De los colores Marca que Dios estuve cuando yo Te llamo como a tu la tuve Marías y Barmonte Marías y Barmonte Si es Daniela por ti Porque tiene un gozo negro Que a mi me quita la pena Cerrada Valientemente cerrada Que a mi hasta la tarde sea Y de la noche a la mañana Y al pasar por tu casita un día Y al acordarme donde tú vivías Y al acordarme donde tú vivías Y al acordarme donde tú vivías Me gusta la canata Me gusta la canatera, porque traen el morro de ti con la pastillera. Me gusta la canatera, porque traen el morro de ti con la pastillera. Me gusta la canatera, porque traen el morro de ti con la pastillera. Me gusta la canatera, porque traen el morro de ti con la pastillera. Me gusta la canatera, porque traen el morro de ti con la pastillera. Me gusta la canatera, porque traen el morro de ti con la pastillera. Me gusta la canatera, porque traen el morro de ti con la pastillera. Madagascar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!